Hay un micro ahí Hay un micro ahí, boludo ¿Ves de acá? No, es de acá Uh, sabí vos que se vino Si ¿Qué lugares le doy a esa gente ahora? El 302 Reemplazada, tenés que reemplazar boleto Y devolver el corte Igual... ¿Eh? Sí Y bueno, le vamos a decir a Gabriel y a... Y a... Y a... Chapo también está destruido Y a... Y a... Bien Bien ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Gracias.